Pues aquí estamos ya listos en el Heiduaya Estadio aquí en Fukuoka, Japón en el año 94. El día de hoy el invitado especial Dionisio Cerón con el número 1. Recuerden que Dionisio había ganado el maratón de Fukuoka en el año 93, así que este 94 salía con el 1. Andrés Espinoza venía de haber ganado el maratón de Nueva York en el 93. Y este año 94 había tenido un tremendo maratón de Boston en el mes de abril. Y pues bueno, había sido invitado y en este momento se da la salida al maratón de Fukuoka del año 1994. Recuerden que el maratón de Fukuoka generalmente da unas vueltas al inicio de la competencia ahí en el Estadio Heidaua. Y rápidamente salen a la carretera para ver lo que es el recorrido de este maratón. Muy famoso, sobre todo muy prestigioso, pero también demandante en su recorrido. Un saludo a la gente que está conectando, a Flavio Salgado, a Germán Colta desde Ecuador, Francisco Hernández Sánchez. Pues bueno, allí rápidamente vemos al número 10, a Rolando Vera, el ecuatoriano que estaba como pacer. Y a su derecha tenemos a Gerder Vázquez, el colombiano. Allá a la izquierda de Rolando Vera tenemos a Dionisio Cerón, el mexicano, quien tenía 2'8'36 en Bepu, Oita. Eso fue en febrero de 1992, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Dionisio Cerón con el número 1, completamente corriendo uniformado por Nike. Un corredor muy elegante, su manera de correr. Y pues bueno, dándole un seguimiento especial, lo que es la transmisión del maratón de Fukuoka, allá de los japoneses. Vean la calidad del video. De veras, una calidad de video impresionante. Es un video original, que me ha llegado por parte cortesía de Elías Gómez. Aquí le agradezco, le agradezco de veras. Creo que se lo pasó Isidro Rico. Y pues bueno, agradeciendo que nos han basado este material para pasarlo a ustedes de la mejor manera posible. Tenemos a Gerder Vázquez ahí, con el número 43. El colombiano, con el 5, al Tanzanio Boya Conay. Tenemos al centro también ahí al corredor Tanzanio Yuma y Kanga. Vimos a un corredor portugués, a Matías Manuel, un corredor también muy bueno. Vimos a, perdón, en la parte posterior a un polaco, el polaco con el número 9, a Wyslau Perske. El polaco. Se abre ahí Dionisio Serrón a la derecha. Cuando estamos cerca de pasar la marca de los 5 kilómetros de este maratón de Fukuoka del año 94. El récord mundial en ese momento se vea pasado los 5 kilómetros en 15.05. Estaban pasando en 15.20, 15.20 los primeros 5 kilómetros de este maratón de Fukuoka del año 94. Sigue Gerder Vázquez, el colombiano, junto con Rolando Vera, los Pacers designados para correr 1.04 o más rápido el medio maratón. Yuma y Kanga, el corredor de Tanzania a la derecha, legendario guerrero de mil batallas en el maratón. ¿Quién no lo recuerda haberlo visto de manera excelente en lo que es el maratón? Pues les decía aquí que dejamos exactamente los primeros 5 kilómetros a 15.20. 5.22 kilómetros en este momento. Matías Manuel, el corredor portugués al centro. Guaya con I. Andrés Espinoza corriendo también con el informe de Nike con el número 2. Producto de haber tenido una gran actuación en Boston con 2.719. Y también por haber corrido excelente y ganar el maratón de Nueva York del año 93. Vemos también a otros competidores ahí, japoneses, que van dando la pelea. Vemos al número 32, hoy Yamazaki. La temperatura en este momento 8.8 grados centígrados, 50% de humedad. Y un viento casi despreciable de 0.9 metros por segundo. En este momento aquí en el maratón de Fukuoka del año 94. Avanzando con todo, siguen los Pacers ahí, Rolando Vera y Herder Vázquez. Este Herder Vázquez, nos comentaba Jacinto López, que también fue de su generación. Y pues bueno, es un corredor colombiano que también lo vimos correr en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En los 10.000 metros, en el hit número 1, hit número 2. Si recuerdan el programa especial que tuvimos, vimos ahí a Herder Vázquez trabajando de manera excelente. Pues en este momento nos acercamos a la marca de los 10 kilómetros. Sigue el grupo puntero, vuelta a la izquierda de los competidores. Un grupo muy nutrido de competidores, en los que destaca el corredor japonés Takeyuki Nakayama, también héroe de mil batallas y quien obtuvo el lugar número 4 en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, específicamente en el maratón. El récord mundial en ese momento 30-0-5 los 10 kilómetros. Ahí tenemos a Nakayama, Takeyuki Nakayama, quien había quedado también en la posición número 3 en el maratón de Hiroshima, en la copa mundial del 85. Bueno, voy a con ahí el lado derecho. Y en este momento vemos la marca del kilómetro 10, kilómetro 10 en 30-22. Kilómetro 10 en 30-22, pasando los corredores punteros. Andrés Espinoza al lado izquierdo ahí de Herder Vázquez. Tenemos con el corredor, el corredor con el número 143, se trata de Takeyuki Shimasaki. Tenemos también con el número 26, al otro corredor, Kenishiro Takeuchi. Y tenemos también a la derecha, al corredor con el número 3, Yuma, perdón, Akutsu Koso con el número 147. Nakayama, ahí en la parte posterior, se está formando un segundo grupo. En este momento acercarnos al kilómetro número 11 de este maratón de Fukuoka del año 94. Vemos a un corredor ahí con el número 11, tratando de acercarse. Es Okemwa Samuel, el keniano Samuel Okemwa. Keniano tratando de pegarse ahí a Dionisio Cerón de México. Vemos con el número 6, a Mark Pladgez. Recuerden que el martes les pasé el maratón de Los Ángeles, donde ganó Martín Mondragón. Este es Mark Pladgez que iba junto, peleando con Martín Mondragón, cuatro años, o seis años antes, en el 88, antes de este maratón de Fukuoka del año 94. En este momento nos acercamos a la marca de los 15 kilómetros. Vean las ondulaciones que tiene el terreno. Estamos viendo una bajada. Sigue el frente Rolando Vera de Ecuador, con el 43, Jarder Vázquez de Colombia. Yuma Ikanga al centro, Waya Konai, Mark Pladgez, Dionisio Cerón, Okemwa, el keniano a la derecha. Con el número 23 tenemos al corredor japonés. En el número 29 se trata de Tokyashi Kubayashi. Bueno, estamos acercándonos a la marca de los 15 kilómetros. Veremos en cuánto pasen. Vean que se ha formado un segundo grupo. Viene liderado por el corredor polaco Weislau Perske, junto con Mike O'Reilly, el corredor de Gran Bretaña. Yuma Ikanga, guerrero de mil batallas, 2-8-0-1 en el maratón de Nueva York del año 1989. Uno de los pocos maratones que no encuentro en mi colección. Algo pasó, ese cassette lo presté, no sé qué pasó, pero yo recuerdo haber grabado el triunfo de Yuma Ikanga. Ya no lo tengo más en mi colección. Tengo todos, pero el 89 no lo tengo. A ver si lo podemos conseguir más adelante. Tenemos aquí una ondulación, una cuesta. Dionisio Cerón se va al lado derecho, 14.73 kilómetros en este momento. Y siguen avanzando. Waya Konai con el número 5, 24 años, 1.70 de altura, 54 kilos de peso. Andrés Espinoza hace su aparición al lado izquierdo, el de Monclova, Coahuila. Bueno, él nació en San Luis, pero es avecindado en Monclova, Coahuila desde muy pequeño. Y con quien tuve la oportunidad de poder competir con él cuando él apenas iniciaba, muy jovencito. Venía aquí a Torreón, Andrés Espinoza. Bueno, el número 149 hace su aparición ahí, el corredor japonés Kido Masaki, tratando de pegarse a Yuma Ikanga. Excelente. En este momento, 45 minutos con 3 segundos. Están pasando en este momento muy cerca de lo que es la marca de los 15 kilómetros. Vamos a ver en cuánto pasan los 15 kilómetros. 45.14 en este momento sigue Rolando Vera, el ecuatoriano muy concentrado, junto con Herder Vázquez, tratando de llevar la encomienda. La responsabilidad en sus hombros que es correr el medio maratón por debajo de una hora y cuatro minutos. 15 kilómetros en 45.29, 45.29 corriendo los 15 kilómetros. Han corriendo de manera aceptable. En este momento los corredores promediando paso de 15.13 aproximadamente cada 5 kilómetros. Vemos también que algunos competidores empiezan a abrirse un poco para el avituallamiento. Y se está abriendo una brecha muy grande. Herder Vázquez, el colombiano, patrocinado por ASICS en ese momento. Posiblemente por esa causa fue invitado a llevar el ritmo de este maratón. En la parte de atrás viene Andrés Espinoza. Viene el otro corredor portugués, Matías Manuel. También tratando de no perder contacto. Número 23. Hace su aparición también del corredor japonés. Número 23. Tenemos el número 32. Hoy a Masaki. 149. Tenemos a Kido Masaki, entre otros competidores. Se ha quedado ya en el segundo grupo. Takeyuki Nakayama, el corredor rebelde. Se ha quedado en la parte posterior. El número 29. Viene en la parte posterior. Que es el corredor número 26. Perdón. Es Kenichiro Takeuchi. Tratando de no perder ritmo. Siguen los corredores latinos. Ahora Andrés Espinoza con el número 2. Se coloca en la parte derecha. Y a su izquierda viene Buaya Conay. Estamos a punto de pasar la marca de los 20 kilómetros. 20 kilómetros. Aquí en el maratón de Fukuoka del año 94. El récord mundial en su momento se ha pasado en una 0012. Llevamos una 0033. Ahí está la marca de los 20 kilómetros. En este momento, 20 kilómetros. Una 0038. Herder Vázquez al frente. Vuelta a la izquierda. Andrés Espinoza junto con Rolando Vera en la parte frontal de la competencia. Veremos en cuánto pasa en el medio maratón. Tenemos con el número 26 detrás de Rolando Vera el corredor japonés Kenichiro Takeuchi. Tratando también de tener una actuación sobresaliente el día de hoy. Gracias a la gente que está conectando. Carlos Aguilar, Javier González, Alejandro Rivera, David Pérez, Margarito Alonso. Un saludo al gran Margarito Alonso. Ya pasaremos también por aquí el maratón de Guadalajara 99. También con triunfo de Margarito Alonso. Ya que ya subimos el del 96. Aquí tenemos a Mark Pladgers con el número 6. El corredor que le diera la pelea a Martín Mondragón en Los Ángeles 88. Ha perdido contacto. Se quedó del primer grupo Mark Pladgers. Y está a punto de ser alcanzado por el segundo grupo. Donde viene el polaco Weislau Perse. Así como también el corredor brasileño Valdenordos Santos con el número 7. Vean los parciales cada 5 kilómetros. 15-20, 15-2, 15-7, 15-9. Para un total de 1-0-0-38. Los primeros 20 kilómetros. Vuelta a la izquierda. Sigue Rolando Vera junto con Herder Vázquez. A la izquierda tenemos ahí con el número 2 Andrés Espinosa, Matías Manuel y algunos corredores japoneses aguerridos. Tratando de dar la gran campanada al día de hoy en este maratón internacional. Kilómetro 21. Solamente restan 97 metros y medio para la marca del medio maratón. Hay que estar atentos a cómo se pasa el medio maratón. Ahí está la marca del medio maratón. Vamos a ver en cuánto pasa el grupo puntero. Andrés Espinosa muy tranquilo. Se ve perfectamente en control Espinosa. En este momento medio maratón. 1-0-3-59. 1-0-3-59. Excelente el ritmo. Paso de 2-0-8. Excelente el ritmo de esta carrera al día de hoy que se lleva. Y una felicitación ahí a Herder Vázquez, el colombiano. Y a Rolando Vera que lleva la responsabilidad de marcar el ritmo. Tenemos a Takeyuki Nakayama tratando de no perder contacto en el segundo grupo. 2-8-15. Su mejor marca en Hiroshima 85. Tenemos a otros competidores. Van con él. Valdenordo Santos, el brasileño. Miren, Valdenordo Santos, que también corrió de menos a más en el maratón del 93. Colocándose en las primeras tres posiciones. El día que ganó Dionisio Cerón. Aquí lo tenemos nuevamente de menos a más en el segundo grupo. Este Valdenordo Santos brasileño número 7. Parece que la responsabilidad de Rolando Vera y de Herder Vázquez, el colombiano, será hasta el kilómetro 25. Veremos si pueden llevar a buen puerto el ritmo de estos competidores del Maratón de Fukuoka del año 1994. Narrando para ustedes completamente en vivo. Su amigo Juan José Martínez saludando a la gente que se está conectando. Braulio Cricri, Fidel Flores, Francisco Javier Vega, Antonio Vallejo, Cristian Torres, Jorge Luis Hernández, Martín Amezquita. Aurelio Villanueva, David Runner, gracias David por los comentarios que están haciendo aquí. Y pues bueno amigos, en este momento 23.7 kilómetros, una hora once. Número 26, Kenishiro Takeuchi. Número 149, Kido Masaki. Número 43, Herder Vázquez le da una esponja con agua. Ah, el Chaski de Oro. Ah, Rolando Vera. Andrés Espinosa muy tranquilo. El que casi no ha salido a que le dé el viento hasta este momento es el corredor Dionisio Cerón. Que se abre a la izquierda junto con Andrés Espinosa. El favorito de la transmisión, Dionisio Cerón. Ya que ganó el año previo 93. Y el día de hoy tratando de llevar el ritmo de la mejor manera posible. Voltea a la izquierda, voltea a la derecha. Se ve en perfecto control. A su izquierda se ve Yu Maikanga, el corredor de Tanzania. En este momento nos acercamos a la marca de los 25 kilómetros. Se empiezan a quedar algunos competidores. Creo que se ha quedado ya Yu Maikanga en la parte posterior. Parece que se ha quedado Yu Maikanga. Ya no lo vemos en la parte frontal a menos que vaya detrás. No, es Yu Maikanga va detrás de Andrés Espinosa todavía. 25 kilómetros en una 15.59. Una 15.59. Excelente el ritmo que se lleva a ribida de 3 minutos por kilómetro. Hasta este momento kilómetro 25. Voy a Conay, el Tanzanio del lado derecho. Matías Manuel con el número 4. Ya empiezan a voltear a verse Herder Vázquez. Junto con el corredor ecuatoriano Rolando Vera. No sabemos hasta qué momento van a seguir su tarea hasta el kilómetro 25. Tal parece que van a continuar un poco más. Veremos cuánto más. Hay que recordar que a estos corredores la organización les da un bono especial. Por cada kilómetro extra que puedan puntear la competencia. Después de lo que era la marca ya especificada. Así que bueno aquí están tratando de continuar todavía un poco más el ritmo de la competencia. Vemos a otros corredores tratando también de llevar el ritmo de la mejor manera posible. La inteligencia de Dionisio Cerón en la parte posterior tratando de dar energía. Andrés Espinoza con el número 2. Uno de los corredores clave. En el segundo grupo cuando vemos que ha abandonado Mark Plathjes al kilómetro 25. No puede más. Adiós Mark Plathjes. El norteamericano. El norteamericano Mark Plathjes que había sido campeón mundial de maratón en Stuttgart 93. Ahora por Estados Unidos. Dice adiós. No puede con el ritmo. Valdenor Dos Santos el brasileño con el número 7. Comandando el segundo grupo. El corredor polaco con el número 9. Waislau Peske tratando de ir junto con él. Vean 24 años de Valdenor Dos Santos. Excelente. Vámonos al frente. Dionisio Cerón. Las cámaras se van con Dionisio Cerón. Número 4. Matías Manuel el portugués. Dionisio muy tranquilo. Con una maestría excelente. Ganó el año previo aquí en el 93. Cuando nos estamos pasando un lugar icónico aquí en la Puerta Sagrada. Aquí en Fukuoka. Fukuoka, Japón. Excelente clima el día de hoy. 8 grados centígrados. Nublado. Y los competidores llevan un ritmo excelente para esta competencia. Gracias a la gente que está conectando el día de hoy. Jorge Castelán. Susue Croner. Tenemos a Luis Contreras. Pedro Espinosa Pérez. Un saludo al gran maratonista. Pedro Espinosa que nos está viendo el día de hoy. Bueno, aquí con el número 8 tenemos a Mike O'Reilly. Este corredor corrió, compitió el año anterior también y corrió 2 horas 10. Mike O'Reilly. Pero le llevan 780 metros. Va muy atrás. Mike O'Reilly. Con el número 21. Nakayama. 34 años. 1.80. Batallando en sostener el ritmo del segundo grupo. Corredor legendario. Corrió el excelente en el maratón de Seúl. 1988 en Corea. Quedando en cuarto lugar. Quedando también en cuarto lugar en el maratón olímpico de... ¿Cuánto fue? En Barcelona 92 también. Excelentes actuaciones de Nakayama. Ahora ya veterano tratando de aguantar el ritmo del segundo grupo. Nos acercamos. Pasado el kilómetro 27 en una hora 22. Hemos pasado el kilómetro 27 en una hora 22 y segundos. Al frente sigue todavía Herder Vázquez y Rolando Vera. Su tarea era hasta el kilómetro 25. Han dado dos kilómetros de más jalando al grupo. Andrés Pinoza muy tranquilo. El de Moncloa tratando de resguardarse en la parte posterior y lanzar un ataque más adelante. Número 26. La cámara, la producción sigue a Dionisio Cerón. Saben que es el corredor a seguir. Vamos a ver, nos acercamos a la marca de los 28 kilómetros. Y en este momento Herder Vázquez, el colombiano, dice... Hasta aquí amigos, hasta aquí termina mi tarea de llevar el ritmo de la competencia. Se ha quedado Herder Vázquez, el Payser y también Rolando Vera de Ecuador. Se va a la parte posterior para también despedir el grupo puntero. Y ahora inicia la competencia en este momento amigos. Los Payser se han retirado y vemos que al frente Andrés Espinoza, número 2. Dionisio Cerón, número 1. Yume Kanga, número 3. Matías Manuel, con el número 4, el portugués. Al frente, junto con Boya Conay, que entra el número 5. Son los corredores clave. Los corredores a seguir el día de hoy en esta competencia de maratón. Allá en Fukuoka, 1994. Excelentes imágenes, excelente calidad de video que hemos obtenido para llevarles a ustedes este gran maratón. Saludo a la gente, a Cayo Cruz, a Fabián Di Santo, José García, a la gente que sigue conectando. Roberto Martínez, Miguel Ángel Jaramillo. Pues bueno, nos acercamos a la marca de los 30 kilómetros. Boya Conay tiene 2835, el corredor, el corredor Tanzanio. Bueno, el martes pasado que vimos la carrera de relevos donde Dionisio Cerón alcanzó al Tanzanio y perdió al final con el japonés. Pues este Boya Conay fue el tercer relevo en esa competencia. Tenemos aquí a Andrés Espinoza con el número 2, cerca del kilómetro 30, muy cerca del kilómetro 30. Yumei Kanga, guerrero de mil batallas, siempre al frente, siempre corredor aguerrido. Estudiante y egresado de economía allá en Dar es Salaam, en la capital de Tanzania. Corredor muy inteligente, tanto en la escuela académicamente, pero también eso no está peleado en ser un gran maratonista. Este Yumei Kanga viene al frente Andrés Espinoza al centro, junto con Dionisio Cerón y Yumei Kanga. Boya Conay, vamos a ver si podemos identificar al corredor japonés de blanco que va en la parte posterior detrás de Matías Manuel. Cuando estamos muy cerca de la marca de los 30 kilómetros, en este momento, una 31-28. Dionisio Cerón con el 1, Andrés Espinoza con el 2, con el 3, Yumei Kanga, con el 4, Matías Manuel, perdón. Y con el 5, Boya Conay, son los corredores designados que van al frente de la competencia. Una 31-57, pasando la marca de los 30 kilómetros, una 31-57. Cada vez son menos corredores que quedan en la parte frontal de esta competencia. Maratón de Fukuoka del año 1994. Hay una disculpa si ven que mi voz empieza a bajar un poco. Es producto todavía de que no salimos completamente de esta enfermedad. Pero estamos aquí con mucho gusto para ustedes, narrando completamente en vivo. Un saludo a Antonio de Sonora, a Pablo Vera, que están viendo el video. A Tachín Camaleón y Ángel Ramírez. A Julio Mikulaxi, Bone, corre también, Emeterio 6. Nemesio Colombo, Carlos Soto, Carrillo Wallace, etc. Yuma y Kanga. Andrés Espinoza, muy tranquilo. Voltea a la derecha. Boya Conay, muy concentrado. Matías Manuel, el portugués. Está empezando a quedarse un corredor japonés. No puede con el ritmo. Uno menos a la competencia, al frente. Y vean quién viene en la parte posterior. Se está acercando poco a poco el corredor brasileño. Se trata de Valdenor Dos Santos, quien viene encabezando el segundo grupo. Se está dando un pequeño jalón. Se está cambiando el ritmo y se está partiendo el grupo puntero. Se ha quedado en el segundo grupo Andrés Espinoza. Se ha quedado también Yuma y Kanga. Y se ha quedado también el otro competidor. El corredor japonés, el número 113. Se trata de Takeishi Minoru. Pero se está acercando en la parte posterior el corredor brasileño. Se trata de Valdenor Dos Santos. Al frente, Dionisio Cerón con el número uno. Con un estilo impecable. Con una sapiencia tremenda para poder leer y darle una buena lectura al maratón. Y lanzar su ataque en el momento específico. Matías Manuel con el número cuatro. Guaya Conai con el número cinco. Tenemos el otro corredor japonés. El único que logró pegarse. Vean que Valdenor Dos Santos, viniendo desde el segundo grupo. Ha rebasado el grupo donde viene Andrés Espinoza, Yuma y Kanga. Y está haciendo contacto en este momento el brasileño Valdenor Dos Santos. Cuando vamos cerca del kilómetro 32, Valdenor Dos Santos hace contacto. Tome su avituallamiento tomándolo en este momento. Dionisio Cerón, número 53. El otro japonés ha hecho contacto. Veremos de quién se trata. Es el 57, Masakazu Tanaka. Es el corredor Masakazu Tanaka. Kilómetro 32 en una 38. 18, Valdenor Dos Santos ahí haciendo contacto al frente. Vean a Valdenor Dos Santos. Voltea a ver a Dionisio Cerón y se sonríe. Dice, he llegado, aquí estoy. A dar la pelea. Desde la parte posterior, Valdenor Dos Santos. 24 años, 1.80 de estatura. 64 kilos. Excelente. Imagínense ustedes medir 1.80 y pesar 64 kilos. Es el puro hueso, como se dice aquí en México. Excelente. Corredores eficientes en el gasto energético. Con un Max VO2 tremendo producto de ese peso muy bajo. 15.2, 15.7, 15.9, 15.22, 15.57. Del 25 al 30. 15.57 por debajo de los 16 minutos. Por eso Valdenor Dos Santos pudo acercarse al grupo puntero. Vemos al corredor número 113 tratando de pegarse junto con Andrés Espinoza al frente. Se trata de Takeishi Minuru. Pero está empezando a quedar en este momento. Suenan las alarmas. Se cambia el ritmo y no puede Dionisio Cerón. Se está empezando a quedar Dionisio Cerón. Cuando estamos cerca del kilómetro 34. Se está quedando Cerón. Al frente Matías Manuel comandando las acciones junto con Buaya Conay y con Valdenor Dos Santos. El otro corredor japonés número 59. Tenemos el 59. Sí, es Nakamura. Nakamura tratando de no perder contacto. Pero está quedando el corredor mexicano Dionisio Cerón. Número 26 detrás de Dionisio Cerón es Kenishiro Takeuchi. No pudieron con el cambio de ritmo. Voltea a Valdenor de Santos. Voltea. Está algo desconcertado porque no ven a Dionisio Cerón. Quien era el favorito de la competencia. Y en la parte posterior se ha colocado el autobús. Y detrás del autobús que va siguiendo a los competidores. Y lo que lleva también a la gente de prensa y de comunicación. Viene Andrés Espinoza acercándose a la parte frontal. Están observando en este momento la proyección a Dionisio Cerón. No creen que se ha quedado 2'8'36 en el 92 en Bepu Oita. Ven el esfuerzo que viene siendo el corredor japonés con el número 26. Se trata de este competidor tratando Kenishiro Takeuchi de pegarse a Dionisio Cerón. Pero tal parece que Dionisio ha perdido gas. No parece que vaya gesticulando posiblemente alguna lesión muscular. Ya sabremos más adelante qué pasó, por qué perdió contacto a Dionisio Cerón. Y se está yendo el último vagón del triunfo. Tratando de pegarse al tren del éxito. Pero está quedando, no puede pegarse al último vagón. Se van 4 competidores. El último, el 59, Nakamura, también está empezando a perder contacto. En la parte posterior viene allá Andrés Espinoza acercándose a Dionisio Cerón. Esperemos que Andrés Espinoza pueda hacer contacto con Dionisio y ayudarse. Estamos pasando en este momento la marca del kilómetro 35. Una hora 47'43. Una 47'43 el kilómetro 35. Excelente el ritmo y se van 3 competidores. Matías Manuel, portugués, número 4. Guaya Conay, Tanzania, número 5. Y Valdenordo Santos de Brasil, número 7. Se ha quedado el japonés Nakamura, se ha quedado Dionisio y se ha quedado también el corredor mexicano Andrés Espinoza. Esperemos que lo pueda alcanzar y se puedan ayudar al frente. Ahí vemos el paso del corredor número 26. Se hace que Nishiro Takeuchi pasa a Takeuchi. No vemos que tome su avituallamiento. Sí lo está haciendo atrás Dionisio Cerón junto con Andrés Espinoza. En este momento Andrés Espinoza está empezando a rebasar a Dionisio Cerón, quien viene mal al perecer. Dionisio viene mal el día de hoy y lo está rebasando. Andrés Espinoza va en pos del cuarto lugar. Son 140 metros que les llevan los punteros a los mexicanos que se han rezagado el día de hoy. Producto del jalón que dio el portugués Matías Manuel. Ahí está el corredor 26. Takeuchi tratando de irse al frente. Ojalá que lo pueda alcanzar Andrés Espinoza y se jale con él. Al frente tenemos a tres competidores. Valdenor Dos Santos, Guaya Conay y el corredor portugués Matías Manuel con el número 4. Excelente la manera como este Valdenor Dos Santos viniendo desde la parte posterior del segundo grupo. Se pudo pegar a la parte frontal. 36 kilómetros con 480 metros en este momento. ¿Quién será el ganador del maratón de Fukuoka 94? Del 30 al 35 pasaron en 15-47. Ha sido 15-20, 15-2, 15-7, 15-9, 15-22, 15-57, 15-47. Por ahí la otra ocasión un aficionado al maratón me preguntaba. Yo quisiera ir en un maratón de estos al frente. ¿Qué tengo que hacer? Pues entrenar mucho, muchas temporadas de entrenamiento, alto kilometraje y ser capaz de correr cada 5 kilómetros en 15 minutos para ser corredor de clase mundial durante el maratón. Se queda Valdenor Dos Santos, 2-10-20, su mejor marca en el 93. Aquí mismo en Fukuoka, Valdenor Dos Santos, número 7. Se queda producto del tremendo jalón que hizo para poder alcanzar el grupo puntero. Cuando estamos muy cerca del kilómetro 40, solamente quedan dos. Voy a Conay y tenemos al corredor portugués Matías Manuel, kilómetro 40, 2-0-3-0-3. Faltan solamente dos kilómetros y 195 metros para terminar este maratón de Fukuoka del año 94. Narrando completamente en vivo para ustedes aquí desde Ciudad Lerdo, Durango, México. Su amigo Juan José Martínez, un saludo a Federico Maurice, un saludo también a Arturo Villaseñor, Alejandro Velasco, José Pedro Olvera, Carlos Castillo, Ajós GD. Vean aquí en este momento el del 35, el 40, 15, 20, 2-0-3-0-4. Están empezando a incrementar el ritmo los últimos kilómetros. Voy a Conay, el Tanzanio empieza a adelantarse. Está empezando a perder fuelle el corredor portugués Matías Manuel. Toma su avituallamiento, se refresca el cuerpo, se refresca la cabeza también. Voy a Conay, el de Tanzania, 41 kilómetros y 300 metros en este momento. Se está yendo Voy a Conay. Veremos si puede regresar el corredor portugués Matías Manuel, que solamente son unos metros, unos metros que va detrás del corredor Tanzanio. Veremos si se puede acercar. Ya estamos a punto de hacer entrar al Estadio Jaidaua aquí en Fukuoka. Está entrando el corredor Tanzanio en primera posición. Parece que si no, dice otra cosa del portugués Matías Manuel. Va a ser el triunfador este Voy a Conay. El cronómetro marca 2-8-12 en este momento. Gracias a los 613 conectados que tenemos en este momento en la transmisión. A Laura Oviedo, un saludo a Laura Oviedo, ahí la administradora del grupo Gondi. Un saludo, Laura. Más adelante los visitaremos allá en la Ciudad de México. Excelente trabajo la gente de Gondi. Y pues bueno, acercándose a la meta aquí, Voy a Conay con el número 5, el corredor de Tanzania. Llegando a la meta con todo, es el ganador. 2-9-45 extraoficialmente. Segundo lugar, Matías Manuel también con un excelente lugar. Matías Manuel el portugués. Veremos quién llega en tercer lugar. Venía Valdenor dos Santos. Es Valdenor dos Santos llegando en tercera posición. El brasileño que vino desde el segundo grupo donde iba junto con el polaco Weislau Perse. Pudo adelantarse y hacer contacto con el grupo puntero. Pero no pudo con el embate final del corredor de Tanzania ni con el corredor de Portugal. Valdenor dos Santos llegando a la meta en 2-10-15 aproximadamente. Tercer lugar, cuarto lugar, viene Andrés Espinoza. Corredor mexicano, el corredor de Monclova, Coahuila. 2-10-39 en este momento. Voltea a ver si no trae alguien en la parte posterior. Últimos metros de Andrés Espinoza para alzarse con la posición número 4 de este prestigioso maratón. Excelente de la manera como pudo recuperar en la parte final ya que él venía en el segundo grupo junto con Valdenor dos Santos. Y pudo alcanzar al otro corredor japonés, a Nakamura. Así como también a Kenishiro Takeuchi. Últimos metros de Andrés Espinoza. Número 2. En este momento el cronómetro marca 2-11-09. Y en los otros corredores japoneses en la parte posterior. Excelente trabajo de Andrés Espinoza llegando a la meta en este momento. 2-11-18. 2-11-18. Cuarto lugar Andrés Espinoza. Corredor número 29 llegando a la meta Toshiaki Kurabayashi. Corredor 147. Akutsu Koso. El otro corredor japonés en 2-11-30. Llegando también en sexta posición. Vamos a ver que llega Dionisio Cerón. Viene más atrás Dionisio Cerón. Junto con Nakayama. Cronómetro marca 2 horas 15 con 11. No pudo ahora Dionisio Cerón. Tal parece que trae algún problema muscular. Ya lo veremos cuando cruce la meta. Llegando junto con el corredor legendario japonés Nakayama. Llegando Dionisio Cerón. Así es. Miren. Se toma su pierna izquierda. Parece que trae una lesión en su pierna derecha. No pudo el día de hoy. Y no fue el día de Dionisio Cerón. Bizarro. El corredor mexicano. Vamos a ver las posiciones. Buaya Conay 2-9-45. Matías Manuel 2-9-50. Valdonor Dos Santos 2-10-15. Espinosa 2-11-20. Kurabayashi 2-11-28. Akutsu 2-11-31. Nakamura 2-12-15. Takeuchi 2-12-33. Masaki 2-13-34. Y Yume Kanga 2-13-57. Pues bueno amigos. Excelente.